Guillermo, bienvenido y buen día. Bueno, Guillermo, a ver, este Emilio Naun, ¿cuál es el parentesco con vos, con tu familia, que es muy conocido aquí en la ciudad? Bueno, Emilio Naun nació acá en Jesús María, vivió hasta los 11 años aproximadamente, después se fue con su familia a vivir a Buenos Aires. Ese hijo de un hermano mayor, uno de los hermanos mayores de mi papá, por ende el parentesco que me unía con él. ¿Primo hermano? Primo hermano, primo hermano. ¿Le Naun son cuántos? ¿Cinco hermanos de la familia de tu padre? Sí, seis varones. Seis varones, ah, son. Quedan tres. Quedan tres, correcto. Y Emilio, padre, es justamente el progenitor de este muchacho que... De Emilio, hijo. ¿A qué se dedicaba Emilio? Empresario taxi, fue creador de la marca Mike Taylor y Mike Sue, zapatos y ropa, lógicamente. ¿Vivió hasta los 11 años aquí en Jesús María? Sí, Mario y se fue a Buenos Aires a vivir con su familia. Bueno, ¿y qué es lo que...? ¿Fuiste al cine? ¿Fuiste a ver la película? Fui a ver la película. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sabías que sucedió y qué es lo que viste en el cine? Y en realidad, tengo que destacar la realización de la película, como película en sí está muy bien hecha, porque está hecha en base a todo lo que sucedió realmente, es decir, es muy poco, o sea, aún dicen, que la realidad aún supera la ficción, que todavía no se mostró todo lo que salió en la película, pero de acuerdo a las características, en el caso concreto, como fue lo de mi primo, es tal cual como pasó. ¿Qué es lo que pasó? Sí, es decir, esta gente abordaba o intentaba secuestrar gente que era muy conocida de ellos, que habían tenido algún trato comercial, algún vínculo, o que se conocían de muchos años, o a través del rugby, como recién mencionaste en la introducción. Y buscaban en los entornos de gente conocida para hacer los secuestros y cobrar los rescates. Se aseguraban que tuvieran restos. Exactamente. ¿Tuvieran dinero? Exactamente. Y tal cual, lo que es la parte de mi primo concretamente, tal cual como pasó, él salía esa mañana a su casa, lo abordaba aquí en mi despuche con la excusa de que se había roto un vehículo, lo conocía, suben al auto, tal cual como pasó, y cuando vio cómo venía la situación, de que lo van a secuestrar, y ya sabía que lo iban a matar, se resiste. Y ahí, a quemar ropa, lo matan arriba del auto directamente. Lógicamente, estaban a cara de descubierto, los conoció. Claro, al reconocerlo ahí se termina la historia. Exactamente. Porque eran todas familias conocidas. Claro, Manuquian también eran conocidos y Ablet también eran conocidos, todos conocidos. O sea, ya de entrada sabían, incluso antes de cobrar la recompensa, que al final estaba decretado. Sí, en el caso de Ablet, ya lo mataron antes de cobrar el rescate. Claro, para ocultar, digamos, su identidad. Exactamente. Y se descubre a través de una cuarta persona, que era una empresaria, que la tuvieron un mes en cautiverio, que cuando iban a cobrar el rescate, ahí ya estuvo la policía, le extendió la emboscada como para atraparlos, y pudieron descubrir el horror que estaba pasando en esa casa, realmente. Claro, en el sótano de la casa. En el sótano. Primero arrancaron la bañera, hacían un baño contigo en una habitación, los tenían en una bañera, y después pasaron ya, acondicionaron el sótano. Este grupo de puches estaba compuesto por el hijo, después viene el hijo, otro de los hijos, otro se alcanza a ir, cuando vio lo que estaba pasando. ¿Al exterior? Sí, no se supo más nada hasta el día de hoy. Está como desaparecido. Tampoco el de la esposa de Arquímenes, ¿no? Estaba al tanto porque la película muestra como que ella le preparaba la comida a los hijos. Claro, pero ahora tiene 90 años, pero se desconoce dónde vive, cómo vive, y si es que vive. Sí, sí, es que vive, exactamente. Es todo un misterio. El tema, volviendo a lo de tu primo, ¿dejó familia, tenía hijos? Sí, en ese momento tenía dos hijas mujeres que eran chiquitas, una de tres años y otra apenas de un año. O sea que no alcanzaron a conocer a su padre. Guillermo, ¿cómo vivió la familia, digamos, contemporánea? ¿Qué tenés de esos recuerdos? Muy difícil, fue muy difícil. O sea, yo estuve más en contacto con mi tío y mi tía, lógicamente la madre, el padre, las hermanas, no así en contacto con las chiquitas o las señoras, sino que fue terrible, fue terrible. Porque no solo lo que pasó en sí, el asesinato, sino lo que vino después, porque hasta que Pucho es detenido y procesado y juzgado, pasa tiempo. Claro, entonces cerró la causa en algún momento. Claro, al año del asesinato de mi primo, Pucho es detenido con su clan, que estaba compuesto por mano de obra desocupada de la dictadura, ¿no es cierto? Tenían algún vínculo con la dictadura también. Pero aunque se estima que Pucho habría participado en otros secuestros 10 años antes, en el año 73, ¿no? Exactamente, y otras cosas que no se saben hasta el día de hoy, aparentemente. Pero tuvieron que sufrir, la familia sufrió muchos aprietes hasta que ellos fueron detenidos por parte de Pucho, de esta gente. Me imagino. Ahora, ¿cómo se siente el espectador que va al cine y está viendo una realidad, o un testimonio, o una puesta en escena de lo que te pasó en la vida? Y sí. Es raro, ¿no? Es raro. O sea, ¿no lo ves como un espectador común? Claro, no lo vi como un espectador común, fui con mis hijos, con mis señoras, lógicamente, yo no lo conocía ni mi primo, pero sintieron lo mismo que Santi y yo. Para mí fue muy fuerte y muy impactante, y fue una vez, para mí fue algo distinto ir al cine de lo que fui de toda mi vida, y de haber una película. Claro. Realmente estás viendo una historia real que pasó, que estuvo judicializada, que hubo condenado, que se salió a la luz todo, y realmente toca. Toca porque estás viendo un primo tuyo personificado en un actor, y realmente recreando el hecho en la pantalla grande, como quien dice. Y el sentimiento de tu familia, digamos, de decir, tu esposa y tus hijos, obviamente, que no conocieron, ¿cuál fue? Fue muy impactante, muy impactante, salí soqueado realmente. Salí soqueado. Sí, solamente, aparte, bueno, el parentesco, la sangre, por lo que tira, y también por lo que le pasó a las otras familias también, ¿no? Ahora el cinismo, ¿no? A la hora de... Cinismo a la hora de ejecutar, el cinismo de Alejandro, el que jugaba al rugby, de entregar a sus conocidos, sus amigos. Nunca admitieron, además. No, 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 nunca lo admitieron. Bueno, Guillermo, muchas gracias por la visita y el testimonio, ¿no? Es otro enfoque de una película que es un éxito rotundo, seguramente embatirá récord, pero queremos verlo desde otro punto, porque hay... En primera persona, ¿no? Sí, 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 fue muy fuerte, muy soquente, y bueno, analizando en sí la película en sí, debo reconocer, ¿no es cierto? Para mí, Franchi, creo que uno de los mejores actores que tiene la Argentina, ¿no? La personificación, ¿no? La personificación, cómo la hizo y... La ambientación de la película también se ha destacado. La ambientación de la película también es muy bien hecha, y bueno, felicitarlo al director Atrapero por la realización esta, ¿no? Sí, sí. Como película. Escuchaba, por ejemplo, a los jueces que han intervenido en la causa, que aportaron datos, testimonios. Datos, claro, todo. Pero una vez vista la obra, la película, dijeron, es casi, casi perfecto, es muy adecuado a la realidad. Muy adecuado. Al cual sucedió, a veces la ficción le agrega, le quita... Claro, dicen, basada en una historia real y meten a otro cliente. Y ya lo ratificó el hermano de Manuquian en un programa de América Antenoche, que realmente está ajustada a realmente lo que ellos vivieron y les sucedió, en el caso concreto de eso. Doctor Nahum, gracias. Gracias. Doctor Guillermo Nahum, y esta película que tiene también su conexión estrecha, conexión con nuestra realidad, con nuestra Jesús María, el asesinato de un muchacho que vivió hasta los 11 años, que hizo la escuela primaria por aquí cerca. Bueno, vamos a actualizarnos con datos del tiempo, el cielo está despejado, la temperatura en la ciudad de Jesús María ya está superando los 14 grados. Pronostican para hoy. Gracias. 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 Gracias.